Dos frentes para apoyar y fortalecer las capacidades de gestión de los municipios. El primero, yo lo calificaría en tres frentes. Uno primero general, y es todos los apoyos que los municipios necesiten, los alcaldes, sus equipos de trabajo, para hacer y cumplir las determinantes de la ley para su gestión, nosotros los apoyamos. En dos áreas específicas, pasando a la segunda y a la tercera, en la lista que les comenté, trabajamos en temas de ordenamiento territorial, donde acompañamos a más de siete municipios que están actualizando sus planes de ordenamiento territorial para que lo hagan de la mejor manera. Nosotros no tenemos la capacidad de decidir de cómo lo van a hacer en cuanto a qué usos de suelo, ellos tienen que hacerlo y tienen plena libertad, pero sí los apoyamos para que tengan en cuenta las determinantes ambientales, de riesgo y demás ejercicios técnicos que se piden. La tercera lista es que hemos trabajado muy de la mano, y estamos trabajando durante estos tres años, con los municipios en fortalecer su capacidad de producir ingresos propios, tratar de bajar o de minimizar la dependencia que tienen de las transferencias en el nivel nacional. En ese ejercicio, durante este año 2018, trabajamos con 12 municipios en el departamento para hacer una prueba piloto, a ver cómo nos iba en un proceso de organización de la gestión de las rentas de los municipios. El resultado ha sido muy bueno, hemos logrado aumentar el recaudo, la plata efectiva que recogen los municipios y los alcaldes de estos 12 municipios, en un 21% respecto al año 2017. Esta es una cifra a corte de noviembre de este año. Entonces, estos son 20% más de recursos que los alcaldes municipales de estos municipios del Atlántico pueden destinar para cumplir cualquiera de las ventas de su plan de desarrollo. Esta es una estrategia que se ha hecho de manera coordinada, uno, con los equipos de las alcaldías. Si los equipos de las alcaldías no se hubieran puesto en la disposición de asumir lo que nosotros les llevamos como acompañamiento técnico y con herramientas para gestionar, de nada hubiera salido. Gracias a todos los que el doctor Pérez Guna